Mi nombre es Roman Andrés Ruiz Morales, soy de San Cristóbal Bolívar, pertenezco al club Heródico de Bolívar, muy bien, conociendo aquí a los muchachos, que nunca los había visto jugar, que el profe Guayay me vio jugar y me trajo hasta acá, muy bien, excelente, me gustó mucho el partido y cuando venga otra vez quiero verlos, un saludo para San Cristóbal, que me sigan viendo. La cancha de Chambacú, los tubos y la Alameda.